¡Gracias por estar con nosotros! ¡Viene, bromo! ¡Viene! Seguimos reaccionando ¡Jugamos! Tommy Pomela ¡Pis, Tommy! Mira, la canción inició, como yo te digo a ti, que es difícil iniciar una canción si tú no cantas Ahí, Ra con Ra, ¿eh? Ra con Ra, atención Arriba con el productor Arriba ahí, arrancó, le voy a cantar ¡Viene, bromo! 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 Explícame eso ¿Qué significa eso? Mala fama, buena vida ¿Qué significa eso? Explícanos nosotros los bebés que no entendemos Corremos a toas ¿Eh? ¡A toas! Espérate, como Pablo y Gustavo Ya tú sabes ¿Y qué tiene? Caleta, es caleta Para el que no sabe lo que es una caleta O una playa Allá ¡Una playa! ¡Una playa! ¡Una playa! Tengo para informarle que la caleta es un lugar oculto ¿Cómo? En los vehículos O en la casa Y personalmente no lo usan para guardar jugo de naranja ¿Y qué guarda? ¡Eh! ¡Bueno! Yo ni nada voy a decir Y personalmente pesado Tengo mucho dinero ¿Qué cómo le hacen? Los que sabemos que estamos Nos perderemos un ratito para fumar Es cuando ella me ve Finalidad me decimos beber Ya ¡Uh! ¡Ey! Oye Dale, dale No Ella, mira Peso Pluma Fíctor y Kenny O.S. Ellos están refiriendo a Tommy Pamela Una serie De 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 película Oh, sí Pamela Anderson Con Con Tommy El de Baywatch Sí Con Tommy Lee ¿También tenían caleta ellos? Yo te dije Pero Cuidado Yo te dije Pero Cuidado Esto está como peligroso Mi amor Cuidado Está interesante Ey, cuidado Así que vayan a su canal de YouTube Señores Y bien Papá Es mejor de esto Que está Está buena la cosa Oye, pero te voy a decir algo Peso Pluma está bien agresivo Últimamente Tú sabes que le has tirado Varias canciones Y Recuerda que el día pasado Estábamos hablando Que lo más difícil Era En el género urbano Tú mantienes la vigencia Porque tú sacas una canción Y al mes Tú tienes que sacar la otra O a veces Antes del mes Entonces Peso Pluma No coge esa Está tirando canciones Yo creo que la está soltando Quincenal 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 La está tirando Él la tiene prendía El pago de la empresa privada Él la tiene prepago Juego Todos sabemos Que está mal Un ratito Paz Es bonita Ya bebé No es oficial Y no nos decimos Bebé Hoy nos ponemos Friques en el 9 Y Me encanta Kenia A mí me gusta Kenia Sí Bastante joven Pero tiene muchísima fuerza Me gusta más Sí Sí Y lindísima ¿No? Bella Ey Te voy a decir algo Lo que está vendiendo México Ahora mismo Con el reggaetón Es La época De entre la década Del 2000 Al 2010 Que hicieron La Boricua Fíjate que tienen La misma pista El mismo B Sí Los mismos términos El perreo Pero que le están dando resultados Independientemente del tiempo Claro que sí O sea Ellos están haciendo Reggaetón retro Y se está sintiendo Como que están haciendo Música nueva Y otra cosa Que tú que mencionas Ahí el género Muchos fans de ella Quieren que ella se quede En el área de reggaetón Y Y Y que Tú sabes Venme un poco en pop Ok Porque parece que le gusta Cómo ella suena en reggaetón No Y suena bien Ella se oye bien Ella se oye bien Nos gusta La voz de ella es agradable en reggaetón Sí A mí me gusta más en reggaetón Que en el pop a ella Y ella está sexy Se oye sexy Ella está bien también Ey Esa vocita Mar Esa 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 Eso se le llama El 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 reggaetón de la mata El clásico 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 Y ellos están haciendo el reggaetón clásico Y le están dando resultados Nosotros dijimos una vez hace un tiempo Que cuidarse con los mexicanos Que se están adueñando De De la música Sí Sí Que se están quedando con todo Por la calidad que le imponen La calidad Calidad Oye eso Espérate Esa voz ahí Esa combinación de voz Dale A quien te Oye Vamos Vamos un poquito atrás Perdón A quien te recuerda ese tono Oye Yo sé Y no lo quiero decir Plan B Suelda Suelda Plan B A Chencho y mande Chencho y mande Sí o no Dale Vuelve otra vez Vuelve otra vez El reggaetón no se equivocó Plan B Principalmente Chencho Chencho Tan dulces A dos voces unidas Y bien dulces Ahorita Lo demandan No Es que te parece loco Pero que te estoy diciendo Ellos le están dando resultados Ellos están haciendo reggaetón retro Y parece como que es música actual Sí Para que tú veas como son las vainas Se la están jugando Se la están jugando bien Y están utilizando también La gelga boricua Yeah Reggaetón Contra la pared Y vainito eso Tremendo Tremendo Ay tú veis mi amor Tremendo con peso pluma ¿Verdad? Señora editor Por favor Cuando ella dijo que es como yo Quítale ese pedecito Toma Toma Atención a esa parte Ahí de la Óyeme ese beat Dale Atiéndeme Ok Para coincidir Con lo que tú dices Oye 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 ¿Viste? Eso es lo que representaba el reggaetón Anteriormente Cuando iba a ser un cambio De un artista Cuando el artista Se le iba a pasar al otro Ahí nada más faltaba que dijera Looney Tune Looney Tune Me lo di a Looney Tune Pero yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Ellos están ¿Qué te digo? ¿Será Que habría el término imitar? No No vamos a decir eso No, no, no Están emulando O emulando ¿Verdad que sí? Se oye mejor Se oye mejor Están emulando un buen trabajo Que hicieron los boricuas Anteriormente Y vuelvo y te reitero Están haciendo música retro Y se siente Como música actual Exacto ¿El mexicano no vivió esa etapa? No, no No En ese tiempo México no estaba en reggaetón No, no Entonces ahora que se la viva Llegaron esos muchachitos jóvenes mexicanos Sí Y es que yo diría No soy experta en música Pero yo diría que Al igual también los boricuas Que se están atreviendo Y algunos dominicanos también A hacer música regional O sea ellos no saben nada de eso Y cuando van a hacer ese género Tienen que adaptar los ritmos Para que gusten Bien Bien La abogada de los mexicanos ¡Eh! ¡Órale manito! Guau, esa canción de verdad que sí Me cae a mí Porque yo estoy como él No te cabe No te cabe No te cabe Contando los chavos Y en el garaje No me caben los lambos Pero lo lambo o lo lambo Pero al lado de diablo ¿Lo lambo o lo lambón? Lo lambón ¡Ya! ¡Ey, oye! Es igualito que estamos Está como yo Tengo caleta Tengo caleta con los chelitos guardados. Óyeme, igualito. No grabaste tú esa canción. ¿Eh? No grabaste tú esa canción. Yo creo que esa canción es más la que te he dedicado. Yo creo que sí. Pero Pluma, te quiero dar las gracias por dedicarme a tu canción. Gracias, muchas gracias. Ay, Dios mío. Igual que a Kenia, gracias también por dedicarme a esa canción. No hay problema. Bien, bien, gracias. Te sientes identificado totalmente. Nosotros sabemos que está mal. Nosotros tú y yo sabemos que está mal, pero... Es oficial y nos decimos bebé. Ya tú sabes. ¿A qué tiempo dicen ustedes de bebé a una mujer? Yo personalmente. Cuando nos sentábamos con dos brugal. Bebé. ¿A qué tiempo? A los dos brugal. Ay, qué anticrón, hermano. Qué ridículo. Los trastos. Yo, eso, cinita, ya me pego. Los oficiales nos decimos bebé. Ay, no nos decimos. Kéos. La bandera, bebé. Kéos. Duro, muy duro, muy duro. Duro, duro, duro. Muy duro. Ahora, ellos le han puesto su ingrediente. Claro, claro, claro. Sí, claro, su voz. Y no dudes, no dudes que no está lejos que a un reggaetón de eso le vengan con una trompeta o con una adaptación. ¿Oíste? Ya no se va a llamar reggaetón. Le conviene, le conviene todo eso al reggaetón. Claro que le conviene y que lo mantiene vigente. Bien. También le conviene a usted suscribirse, darle like y comentar aquí debajo. Díganos qué tal le pareció este featuring de Kenia OS y Peso Pluma. Bien. Bien. LPM Radio, la emisora de los hispanos. LPM Radio, la radio de los hispanos.